Aprendo en Casa ¡Hola, hola mis chicas y chicos de la Promo 2020! ¿Cómo están? Yo feliz nuevamente de estar con ustedes en un programa más de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para que sigas aprendiendo pese a todo, porque tu educación es muy importante. Antes de empezar, te invito a ponerte de pie. Sí, para darle movimiento a ese cuerpo peruano y activar así nuestras ideas. ¡Vamos con Activarte! Gracias Junior y Stephanie. Hola chicos de la Promo 2020. Yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde lo que sentimos. Seguramente en estos tiempos has vivido un carrusel de emociones y has pasado de estar muy feliz a estar muy desanimado, a tener mucha energía, a tener poca energía. Así que hoy vamos a usar nuestro cuerpo para expresar eso que sentimos y entender que está bien estar bien, y que está bien no estar tan bien. Bien, vamos a hacer un calentamiento juntos. Me pongo de pie, cuando yo diga uno, me voy a quedar de pie. Si yo digo dos, flexiono las rodillas, así. ¿Ok? Y si digo tres, vamos a cuclillas. ¡Listo! Tenemos esos tres niveles. Ahora yo voy a decir el número y vamos a hacerlo juntos. Uno, dos, tres, tres, dos, uno. Excelente. Ahora lo vamos a hacer más rápido. ¿Bien? Escucho el número y me pongo en la posición. Uno, dos, tres, uno, tres, dos, uno, dos, 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 dos. Bien. Una vez más. Un poco más rápido. Ahora solo lo voy a decir. Lo vas a hacer tú en tu casa. Uno, dos, tres, dos, 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 tres. Excelente. Date un aplauso ahí donde estás. Ahora vamos a representar una emoción que he vivido o sentido en estos últimos días en cada posición. Por ejemplo, cuando estaba en posición uno o de pie, voy a recordar cuando estoy feliz. Cuando estoy feliz, alegre, sonriendo. Cuando estoy en posición dos y agachado, voy a recordar cuando estoy molesto. ¿Sí? Así que de repente, ¿qué postura tiene mi cuerpo cuando estoy molesto? Y en posición tres, cuando estaba de cuclillas, voy a imaginar y recordar cuando estoy triste. Ahora lo vamos a hacer juntos. Bien. Entonces estoy en posición uno y voy a estar feliz. Voy a usar los brazos quizás para agregar y voy a sonreír. Me quedo ahí en posición uno feliz. Bien. Ahora voy a agacharme en posición dos y voy a estar molesto. Moléstate donde estás. Recuerda cuando te molestas. Excelente. Ahora vamos a posición tres. Voy a estar en cuclillas y voy a estar triste. Quizás miro el piso un poco desanimado, desanimada. Bien. Vamos a regresar. Entonces hago feliz, molesto, desanimado. Una vez más. Feliz, molesto, desanimado. Bien. Vamos a cerrar este ejercicio con una última respiración. Inhalamos. Grande. Por la nariz. Aguantamos. Eso es. Exhalo. Por la boca. Abriendo los brazos, friccionando las rodillas. Recojo. Eso es. Te invito a que hagas este ejercicio cada vez que sientas una emoción y no sepas cómo expresarla. Nos vemos en una próxima. Nada como un poco de ejercicio. Ya me siento mejor. Ahora sí, empecemos. ¿Recuerdas qué hicimos en el programa anterior de Ciencias Sociales? ¿No? Bueno, te voy a recordar un poquito. Examinamos algunas políticas en salud pública desarrolladas durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía entre los años 1919 a 1930. ¿Ya vas recordando? Yo sí. Entre las principales políticas que analizamos están las acciones de la Dirección de Salubridad para afrontar el problema de la fiebre amarilla, la misión Rockefeller en la salud peruana y el desarrollo de obras de saneamiento urbano en el contexto de los 100 años de nuestra independencia. Este análisis se realizó a partir de una inquietud que ha cobrado fuerza con la pandemia del COVID-19. ¿Por qué es vulnerable nuestra salud pública? En nuestras conversaciones diarias y a través de la lectura de diversas fuentes, encontramos respuestas asociadas a políticas de Estado, condiciones sanitarias de nuestros espacios urbanos o rurales, entre otras. ¿Cuáles piensas tú que son las causas? En este programa el propósito es reflexionar sobre los logros y aspectos por mejorar que tienen el gobierno y las y los ciudadanos para seguir haciendo frente al problema de la pandemia del COVID-19. Esto a partir de analizar cuál fue el factor más influyente en el logro y o resultado desfavorable de las políticas del gobierno de Augusto B. Leguía ante el problema de salud pública entre los años 1919 y 1930. Y tu reto de hoy es... Elaborar un texto argumentativo para dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el factor más influyente en el logro y o resultado desfavorable de las políticas de gobierno de Leguía ante el problema de salud pública entre los años 1919 y 1930? No olvides incluir tu reflexión sobre los logros y aspectos por mejorar que tenemos los ciudadanos y el gobierno para seguir haciendo frente al problema de la pandemia del COVID-19. Y para que nos guíen esta reflexión, esta vez hemos invitado a la profesora de Ciencias Sociales, Patricia Izaguirre. Hola, profesora. Bienvenida. Hola, chicos. ¿Cómo están, queridas y queridos estudiantes de la promoción? Espero que muy bien de salud y con el reto del programa anterior cumplido. Seguro que sí, profesora. Las chicas y chicos de Quinto son muy responsables, ¿no es así? Recuerda el reto del programa anterior que consistía en plantear una postura y algunas premisas para dar respuesta a la pregunta ¿Cuál fue el factor más influyente en el logro y o resultado desfavorable de las políticas de salud pública del segundo gobierno de Leguía? Así es. Y para alcanzar el reto de hoy, este programa le servirá para fundamentar, complementar y revisar su postura a partir de las diversas fuentes que analizaremos. Por ello, les recuerdo que deben seguir los siguientes criterios. Analizo algunos aspectos que han cambiado y otros que se han mantenido respecto a las políticas de salud pública del gobierno de Leguía. Utilizo y contrasto información de diversas fuentes al dar respuesta a la pregunta del reto. Incluyo mi reflexión sobre los logros y aspectos por mejorar que tenemos los ciudadanos y el gobierno para seguir haciendo frente al problema de la pandemia del COVID-19. Profesora, ¿puede comentar a las y los estudiantes un poco más sobre el reto de hoy? Para que lo puedan tener más claro y aprovechen al máximo este programa. Claro, Junior. Primero, no olviden seguir los criterios. Por ejemplo, uno de ellos les indica, analizo algunos aspectos que han cambiado y otros que se han mantenido respecto a las políticas de salud pública del segundo gobierno de Augusto B. Leguía. Para ello, al analizar las diversas políticas de salud y los factores que influyen en su resultado durante el segundo gobierno de Leguía en el contexto de la salud pública del siglo XX deben identificar y analizar en qué aspectos ha cambiado y qué ha permanecido en comparación a nuestra situación de salud pública actual. Y eso sería respecto al desarrollo de dichas políticas y los factores que inciden en su resultado. Claro, voy comprendiendo. Y ello permitirá reflexionar sobre los logros y aspectos por mejorar que tenemos los ciudadanos y sobre todo el gobierno para seguir haciendo frente al problema de la pandemia del COVID-19. ¿Qué le parece, profesora, si empezamos revisando algunos puntos clave que se vieron en el programa anterior? Buena idea. En el programa anterior observaron cómo la política de salud pública durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía enfrentó la epidemia de la fiebre amarilla. Conocieron además cómo difundió y ejecutó la política de salud nacional con apoyo de la inversión privada de los Estados Unidos, como el caso de la Fundación Rockefeller. Investigando un poco, profesora, encontré una intervención del doctor Sebastián Lorente en la sesión inaugural de la primera Conferencia Panamericana de Directores de Servicio de Sanidad Pública celebrada en 1926 en Washington. Él se refiere al presidente Leguía de la siguiente manera. El gobierno del Perú, presidido por uno de los más grandes estadistas de América, concede atención preferente a la solución de los problemas médicos sociales del país. En los seis años que ejerce el poder el señor Augusto B. Leguía, se ha operado una completa transformación de las condiciones sanitarias nacionales. Todos los problemas de la sanidad pública han sido estudiados y abordados con eficiencia y se han organizado los servicios de higiene y de asistencia social en armonía con los principios de la ciencia y las modalidades del país. Felicitaciones Stephanie, has encontrado una valiosa fuente en relación a la pregunta del reto. Profesora, ¿qué fuentes en relación a la pregunta del reto podemos seleccionar? En realidad, diversas. Pueden considerar documentos oficiales como informes, discursos, normas legales o notas de la prensa de ese momento. Así como los informes y estudios de los historiadores y médicos. Cuantas más fuentes revisen, más posibilidades tendrán de contrastar las posturas de los autores o presentar pruebas, lo que los llevará a sacar conclusiones pertinentes al problema histórico. Claro, entonces estén muy atentos para tomar algunos apuntes sobre lo que dicen los investigadores y las fuentes primarias respecto a la pregunta. Ello es necesario para que puedan sustentar su respuesta. Muy bien dicho, Junior. Y hablando de fuentes, profesora, ¿el presidente Leguía contaría con la información necesaria para tomar sus decisiones sobre salud pública? Qué bueno que hayas preguntado eso, Stephanie. Es necesario señalar que uno de los factores que influyen los resultados de las políticas de salud pública es el conocimiento de datos estadísticos acerca de aspectos sanitarios, sociales, económicos, culturales y otros. Y esos datos estadísticos se obtienen a través de los censos, ¿verdad, profesora? Veamos lo que señala el INEI al respecto. El Censo de Población es un conjunto de operaciones que reúnen, elaboran y publican datos demográficos, económicos y sociales correspondientes a todos los habitantes, incluyendo los nacimientos y defunciones de un país o territorio, referidos a un momento determinado o a ciertos periodos dados. Entonces, el manejo de datos cuantitativos es un elemento esencial en la planificación de políticas públicas. Exacto, porque con esa información se pueden adoptar medidas oportunas y tomar mejores decisiones, lo cual permite mejorar el nivel de vida de la población. Al examinar el caso de la fiebre amarilla que regresó en 1919, vemos que el Estado peruano tenía insuficientes datos de la población sobre la situación sanitaria. Es a partir de la epidemia que el manejo de datos cuantitativos se convierte en una función permanente del Estado, tal como lo declaró el doctor Sebastián Lorente en la misma conferencia que mencionó Stephanie, donde aborda el aspecto estadístico de la mortalidad general del Perú en 1924 de la siguiente manera. La falta de censo no consiente ofrecer cifras exactas referidas a mil habitantes. Los datos estadísticos dan la cifra de 80 mil muertes anuales, pero esta cifra es apenas aproximada, pues solo en los últimos años, con la reorganización del Servicio Sanitario en la República, la Dirección de Salubridad ha empezado a recibir los datos demográficos precisos de los médicos departamentales y provinciales, que consentirán en lo venidero una estadística completa. En el proceso de modernización del país, el gobierno de Leguía tuvo que implementar progresivamente un sistema de recojo y procesamiento de información estadística. Claro, si no, ¿cómo podía el Estado efectuar la atención de salud si carecía de datos precisos sobre la población del país? Por ello, alrededor de 1925, con motivo de un proyecto de ley de salubridad pública presentado por la Comisión de Higiene de la Cámara de Diputados, Pedro Villanueva y Francisco Graña hicieron estas apreciaciones sobre la demografía y estado de salud de la población. Junior, ¿me ayudas leyéndolo? Claro que sí, profesora. Importancia de la demografía y su descuido en el Perú. No hay un solo aspecto de la administración pública que primordialmente no requiera el conocimiento de la población y es más premioso aún tratándose de medidas protectoras de la salud pública, ya que la demografía debe ser la guía de toda obra de salubridad y el único juez para apreciar sus resultados. En el Perú, sin embargo, por la ausencia de un censo desde 1876 y de oficinas permanentes de estadísticas, es el más grave obstáculo con que ha tropezado esta comisión para realizar el presente estudio. En esta comisión, los diputados afirmaron que los coeficientes de mortalidad en el ámbito nacional estaban dentro de los más altos del mundo y las principales causas de muerte eran las mismas que en la época colonial. Enfermedades en su gran mayoría evitables. Profesora, ¿se tiene información de cómo el Estado atendía a las ciudades del interior del país? La atención de salud en las ciudades del interior era una tarea postergada por el Estado. La pandemia de la fiebre amarilla fue el contexto donde se planteó que las condiciones de vida de las personas afectadas debían modificarse radicalmente, asumiendo el estándar de vida norteamericana a tal grado que, en la Conferencia Panamericana de 1926, el doctor Sebastián Lorente mencionó que Los Estados Unidos tienen plenamente resuelta su cuestión sanitaria. Ofrecen al mundo civilizado desde hace muchos años el más magnífico y adelantado ejemplo por sus servicios de higiene pública, de asistencia social y del buen nacimiento. Pero, ¿cómo buscaba el gobierno de Leguía que la población pudiera mejorar su nivel de vida? De acuerdo al doctor Bustíos, desde inicios del siglo XX, se planteaba como una necesidad la incorporación de los habitantes de la zona andina a programas de educación, al servicio militar y a prácticas de higiene. Durante el gobierno de Leguía, estas actividades fueron aplicadas muchas veces de manera obligatoria. Posteriormente, el Estado peruano eliminó las prácticas de imposición de políticas y programas a la población, por lo que el derecho a la salud se estableció como un derecho universal sin distinciones para la población. Aquí estoy viendo que en la Constitución Política de 1933, por ejemplo, ya se propone una política de salud que incluye a las niñas y niños. Artículo 52. Es deber primordial del Estado la defensa de la salud física, mental y moral de la infancia. El Estado defiende el derecho del niño a la vida del hogar, a la educación, a la orientación vocacional y a la amplia asistencia cuando se halla en situación de abandono, de enfermedad o de desgracia. ¡Junior! ¡Junior! ¿Sigues acá? Sí, sí, Steph. Me quedé pensando en la atención de salud en el interior del país. ¿Qué pensabas? Que si ahora nomás es complicado para las y los médicos, casi heroico, ¿cómo habrá sido durante el onceño de Leguía? ¿Qué desafíos habrán enfrentado al atender a las poblaciones más afectadas por la fiebre amarilla u otras epidemias como la peste bubónica? Muchos. Era dura la realidad a la que se enfrentaban las y los médicos en las provincias del norte del país que eran afectadas por epidemias. Se encontraban, por ejemplo, con edificios y viviendas construidas con materiales como el adobe y caña que eran afectados por la humedad y los roedores. Limitaciones presupuestales. Dificultades para el acceso geográfico. Entrega con retraso o escasez de material médico para combatir las epidemias. Duplicación de funciones de municipalidades con los prefectos. Las condiciones en las que se encontraban las poblaciones de las provincias afectadas fueron una de las causas para que el Perú tuviera, por ejemplo, más casos de peste bubónica que cualquier otro país en América durante los primeros 30 años del siglo XX. Claro, por eso sigamos con la prevención ante el COVID-19. Mientras investigaba, también encontré un informe del médico Augusto Maraviegue dirigido al prefecto de Cajamarca, en el que describía en 1923 la situación de una localidad aislada de 5.000 habitantes de la provincia de Chota en los siguientes términos. Un círculo de muerte rodea a Huambos, distrito de la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, y los elementos con que contamos para la campaña se agotan. El mismo informe describía las condiciones en que a veces trabajó. Les muestro esta parte del informe. Hasta el presente he vacunado a 1.037 personas y salgo a diario a las estancias, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, y cada día aquilato la tarea que me resta. Las lluvias no cesan, ya no son caminos por los que transito, sino charcos y pendientes de jabón, donde la vida peligra en el deber que me he impuesto y me impondré hasta ver saneados estos lugares. También el historiador Marcos Cueto afirma que en los lugares alejados no podían enviarse materiales o médicos, y el trabajo se apoyaba en los vacunadores o improvisados ayudantes o inspectores, que eran estudiantes de medicina o personas que apenas recibían un entrenamiento básico, quienes percibían un salario modesto y eran equipados con sueros, jeringas, desinfectantes y venenos para las ratas. ¡Qué terrible! Sobre todo porque la realidad no ha cambiado demasiado. ¿Qué otras medidas se dieron para contribuir a la salud pública afectada por las epidemias? De acuerdo al Dr. Carlos Bustíos, uno de los principales hechos en aquel escenario fue la creación en 1926 del Instituto de Medicina Social en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Su fundador, el Dr. Carlos Pasoldán, planteó que este instituto estaría encargado de investigar y enseñar la medicina social y la higiene pública, así como de preparar al personal que ejecute las leyes sanitarias del país. Veamos algunas asignaturas que se impartían en ese instituto. Demografía y estadística sanitaria. Estudio estadístico de la población del Perú. Legislación y administración sanitarias. Evolución de las condiciones de higiene de los diferentes grupos sociales. Propaganda popular destinada a despertar o crear la conciencia sanitaria pública sobre los problemas médicos sociales urgidos de su solución. Investigaciones originales sobre los asuntos de sanidad que interesan al Perú. En la visión de Carlos Pasoldán, el aprendizaje de los médicos debía considerar el contexto social, el origen de las enfermedades y el factor humano, lo cual permitiría implementar políticas de desarrollo sanitario en la sociedad. Era un escenario donde amplios sectores de la población mantenían prácticas sanitarias de medicina tradicional. A esto se sumaba otras prácticas sanitarias introducidas al Perú por inmigrantes asiáticos y europeos. Vamos viendo que hay diversos factores que influyeron en los resultados de las políticas de leguía. ¿En qué aspectos coinciden o se diferencian con tu punto de vista sobre la pregunta del reto? El doctor Lorente se refirió a ese punto en su informe. Uno de los primeros actos de la nueva política sanitaria peruana ha sido la reglamentación del ejercicio de las profesiones médicas, urgentemente exigida en el país por la necesidad de impedir el antes frecuente ejercicio ilícito de la medicina. Profesora, ¿existían otras prácticas tradicionales además del conocido curanderismo? En tiempos de la fiebre amarilla, en Lima y otras ciudades principalmente de la costa, existían colonias asiáticas, entre las que destaca la China. Los chinos llegados a Perú tenían prácticas sanitarias propias de su cultura y las habían difundido entre la población urbana de escasos recursos. Una de estas prácticas era la herbolaria, que consiste en el manejo de conocimientos sobre las propiedades de hierbas y plantas medicinales, que permiten curar dolencias o enfermedades, o generar algún beneficio en el organismo humano. ¿Y cuál fue la reacción de la sociedad ante la difusión de la herbolaria china? Fue aceptada por diversos sectores de la sociedad, pero a su vez, como lo indica el historiador Marcos Cueto, las condiciones miserables en que vivía la mayoría de chinos contribuyeron a asociar el factor étnico con la existencia y propagación de enfermedades. ¡Qué interesante todo lo que hemos analizado hoy, profesora! Según ustedes en casa también han reflexionado sobre los retos que tienen las autoridades y ciudadanos en general, más aún cuando estamos en una emergencia sanitaria. Tenemos que ser conscientes de que la protección de la salud en el Perú se expresa en las distintas normas y comunicados de las entidades del Estado. Por eso es importante que sigamos estas indicaciones en todos los aspectos del cuidado de nuestra salud. ¡Claro que sí! Profesora, tenemos unas cuantas preguntas para usted. Buenos días, mi nombre es Andy y soy de Lima. Quisiera saber en qué medida es posible afirmar que el gobierno de Leguía reorganizó el servicio de salud pública en nuestro país. ¡Muchas gracias! Estimado Andy, podemos encontrar algunas reformas en la administración de la salud pública durante el segundo gobierno de Leguía, como lo menciona el doctor Lorente en la Conferencia Panamericana de 1926. Stephanie, por favor, ¿nos ayudas? Sí, profesora. En los últimos años, la Dirección de Salubridad ha ensanchado gradualmente su actividad y sus funciones. El gobierno actual, que desenvuelve un amplio programa de política sanitaria, la ha convertido en uno de los más dinámicos departamentos de la administración pública. La necesidad de dar unidad y coordinación a la labor de sanidad pública y asistencia social ha colocado bajo el control técnico de la Dirección de Salubridad los trabajos que en uno y otro campo realizan así las instituciones públicas como las entidades privadas. Estas reformas permitieron desarrollar la práctica médica científica y a la vez legitimar el rol centralizador del Estado para tomar las decisiones en lo que a salud pública se refiere. La segunda pregunta es de Melody de Muquegua, quien nos ha escrito lo siguiente. Dice, Profesora, ¿qué criterios se aplicaron para establecer medidas sanitarias en la población? De acuerdo a lo que señala el historiador Juan Espinosa, citado por locio y barriga, existía una escasa práctica de hábitos saludables, por lo cual el gobierno asumió que la reforma de sanidad funcionaría únicamente a partir de la educación higiénica de la población y no por acciones de erradicación de desechos. El razonamiento era que si los ocupantes sucios de una localidad, una vez que esta ha sido destruida, llevan sus hábitos antigénicos a cualquier parte, expandirán la epidemia en las zonas con mayor densidad poblacional. En este contexto, recordemos que en 1921 se celebró el Centenario de la Independencia de nuestro Perú, con una enorme inversión económica y muchas obras en las grandes ciudades de la costa y sierra. Así es, por lo que parte de estas obras estuvieron vinculadas a la salubridad. Sebastián Lorente se refiere a este punto en su conocida intervención de 1926. A fin de que, en lo venidero, la expansión de las ciudades y la deconstrucción de sus edificios ruinosos estén regidas por normas de urbanismo moderno, que satisfagan las exigencias de la higiene pública, la Dirección de Salubridad ha asumido el control de las construcciones y urbanizaciones. Interesante. Y algo que te puede ayudar a seguir reflexionando, quería preguntarte, ¿qué aspectos de la salud pública siguen siendo un reto? ¿En qué aspectos debemos seguir trabajando como Estado en conjunto? Después de casi 200 años, definitivamente hay aspectos de la realidad sanitaria de nuestro país que están pendientes de resolver. Hay tareas que el Estado busca resolver, como la brecha social y económica, la diversidad cultural, la dispersión geográfica y las limitaciones en el acceso al trabajo y al estudio, que siguen siendo elementos que influyen en las formas de preservar la vida, la salud y el bienestar de la sociedad. En esta coyuntura tenemos tareas en nuestro entorno familiar y comunitario, que podemos realizar para el cuidado de nuestra salud, como la adquisición legal de los productos medicinales, la conservación de los servicios sanitarios en nuestra casa y comunidad, entre otros, que nos permiten ejercer nuestro derecho a la salud. Esas tareas, entre muchas más seguramente. Gracias profesora, ha sido una actividad muy enriquecedora. ¡Llegó el momento! Ahora te toca a ti. Antes de iniciar con tu reto, ten en cuenta, primero, revisar los apuntes que tomaste en este programa y el anterior. También puedes revisar otras fuentes confiables. Segundo, puedes reunirte con tu familia y conversar sobre en qué medida las acciones adoptadas por el gobierno ante el COVID-19 están contribuyendo a la protección de nuestra salud. ¿Cómo estamos participando para contribuir con dichas acciones? Escucha muy atento a sus opiniones, ya que te servirán para lograr un mejor trabajo. Tu reto de hoy es... Elaborar un texto argumentativo para dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el factor más influyente en el logro y o resultado desfavorable de las políticas del gobierno de Leguía ante el problema de salud pública entre los años 1919 y 1930? Tu texto argumentativo debe partir de tu postura. Por ello, revisa tu producto de la semana anterior. No olvides que, como parte de tu conclusión, debes escribir tu reflexión sobre los logros y aspectos por mejorar que tenemos el gobierno y nosotros como ciudadanos para seguir haciendo frente al problema de la pandemia del COVID-19. Bueno, estimados Stephanie Jr. y estudiantes de quinto de secundaria, les mando todo mi cariño. Hasta una próxima oportunidad. Cuídese mucho, profesora. Y ustedes también. No se pierdan la siguiente actividad aquí en... ¡Aprendo en Casa! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!